Usted está viendo Ideas para Ti. Y estamos aquí de regreso en Ideas para Ti. ¿Sí? Oye, ahorita, 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 voy a aprender a hacer esas riquísimas cachapas. María, ¿será que me la puedo comer? No. No, ¿por qué no me la puedo comer? ¿Por qué no? Pues no es comestible, ¿verdad? Y si la vamos a morder va a estar súper dura, porque luego de que seca, endurece la masa flexible. Cuéntame algo. Este... ¿Esta cacepa es fácil de hacer? Sí. ¿Las amigas en casa van a aprender a hacerla? Sí. ¿Las más pequeñas en la casa también? ¿Tú aprendiste a trabajar con nosotros? Sí. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer esa cachapa. Igualmente, masa flexible, esteca y peca, es lo que necesitamos. Bueno, sacamos nuestra masa amarilla. Ajá. La amasamos. Dándole calor, ¿verdad? Sí. ¿En dónde debemos de guardar la masa flexible luego de que está pintada? En unas bolsas o en unos recipientes. Ajá, con tapa, ¿verdad? Ajá. Perfecto. ¿Con qué pintaste tú la masa? Con óleo. Con óleo. Es decir, que ustedes en clase aprendieron a teñir con tres tipos de pintura. Pintura al frío, óleo y anilina. Ustedes mismos pintaron su masa, ¿verdad? La maestra no los ayudó, ¿verdad? No. ¿Soy estricta, María? No. No, ¿verdad? Yo sin amor. Ok. ¿Qué estamos haciendo entonces ahí? Una bolita. Sin grietas. Ajá. Fíjense que ella está ejerciendo presión para que quede la masa totalmente compacta, ¿no? Para que no quede, perdón, agrietada. Y recordar que cuando vamos a trabajar con masa flexible debemos tener las manos limpias. ¿Verdad? Ok. Ya tenemos ahí la esfera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aplanamos. Ajá. Vamos a hacerlo encima del foami. Preferiblemente que no esté tan delgado, ¿verdad, María Gabriela? Sí. Cuando debemos aplanar vamos con nuestra masa blanca. Ajá. Que sería el queso. Vamos a hacer una porción más pequeña de masa para colocarle el queso a nuestra cachapa. Mientras que tú vas a hacer tu bolita y aplanas igualmente como la cachapa, yo voy a leer el mensajito de texto. ¿Te parece? Sí. Felicidades. Hola, hola. Muy buenos días. Felicidades por el programa maravilloso, mi niña. Que Dios te bendiga por hacer este tipo de programa. Soy Elena del Callao. Estupendo programa. Gracias. Amén. Hola. Tenemos entonces que nuestra amiga Jennifer, o mejor dicho, George Ellis, tiene una tía que hace unas ricas galletas. De verdad que sí, tiene unas ricas y ricas y ricas galletas. Que ella nos envió a todos. Que ella nos envió a todos. Vamos a mandarle saludos a tu tía, que siempre está viendo el programa. Ella es Marla Elis Carreño. Todos los días nos escribe. Mándale besitos a tía, pues. Hola, tía. Hola, tía. Sí. Ajá. Dígale, Lele, te quiero mucho. Ricas las galletas. Mándale saludos tú quieras. Sí. A mi abuelito. Ajá. Bueno, entonces acérquese el micrófono y veas allá a la pantalla que tienes allá. Tómala, ajá. Un abuelito. Ajá. Dile, te recuperes, abuelito, te quiero mucho. Quiero mucho. Bueno, saludos entonces al abuelito de Giorgely que está en cama para que se recupere pronto y pues salga fino de todo, ¿verdad? Vamos entonces también a mandarle saludos a otras chicas que estuvieron en el curso, que estuvieron, que no pudieron asistir. Una de ellas es Désica Machado, que se tuvo que ir a Caracas. También tenemos a nuestra amiga Laura y Ana, que ya vinieron de hecho en una oportunidad anterior con la parte de repostería. Y también a Katherine y a Mónica que no pudieron asistir, aparte de otras que bueno, ya no me acuerdo porque fueron varios. En total eran 11 niños los que tenía en el grupo de Masa Flexible. Así que besos a todos porque seguro pueden ver el programa y están pendientes de que les manden besitos. Y gracias a sus mamás y a sus papás por llevarlas para el curso. Ana, cuéntame Anabela o Antonella, cuéntame dónde está tu mamá, te está mandando besitos, está viendo el programa. Bueno, no, ya no está la sala cuando estábamos. ¿VIP? Ajá. Le mando mucho gusto, le mando tres mil abrazos a los profesores, a los profesores, a los profesores, a los profesores, a los profesores. Qué bueno, sabes que Antonella me recuerda a una publicidad que está por allí, muy de una, de una, ¿ah? Ajá, a la de la mueblería y también a la de la chica que sale con lentes de una marca muy famosa de niñas, de la hobby. Vamos entonces a seguir por aquí, cuéntame, María Gabriela, cómo vamos a terminar allí, fíjate. Aquí cuando atranamos vamos a pasar un pelín más arriba de la mitad. Ajá. Y esta masa debe estar más delgada que la parte de la cachapa, ¿verdad? Sí. Ok. Ajá. Eso es un rico queso. Ese es guayanés, queso de mano, ¿qué tipo de queso es ese? El que guste. Ok. Vamos a pegarlo entonces mientras que lo pegas allí. Ese quedó muy grande. A ver, vamos a cortarlo aquí rapidísimo para que lo puedas colocar allí. Ok. Ahí te encanta. Venga, lo pases. Sí, está un poco salado, Maracuch. Pero si querés que lo puedes comer, ¿verdad? Sí. Vamos entonces a leer el siguiente mensaje. Hola, Jessica. Qué bellos niños. Voy por la rifa. Soy Laurentina Moreira. Gracias, Laurentina. Besos para ti. Hola, buenos días. Soy Daniela. Tengo 12 años. Voy por la rifa. Me encanta el programa. Estoy aquí en Valencia. Hola, Jessica. Me gusta el programa del día de hoy. Soy María da Rocha. Hola, Jessica. Buenos días. Que Dios te bendiga en todo momento. Hoy estoy más feliz que nunca porque está en tu maravilloso programa mi sobrina Bella Jordeli. Ella está pendiente del programa. Dice que Dios me las bendiga. Soy Marbeli Carreño. Besitos para ti. Bueno, muchas bendiciones también para toda esa familia que siempre está pendiente del programa Ideas para ti. Buenos días, Jessica. Feliz cumplemes para tu bebé. Saludos, éxitos y bendiciones para las manualistas del día de hoy, para ti y para todo el equipo del trabajo. Los felicito por la variedad de trabajos e ideas. Soy Eudimar Colmenares. Estoy en Maracay. Ok, ¿ya terminamos ahí? Sí. ¿Hicimos qué? Doblamos la otra superficie. Ajá. Y ahora con nuestra esteca vamos a proceder a hacerle unos huequitos. Ok, déjame retirar esto por aquí. Ajá. Para que lo puedan ver. Ajá. Y cuando hagamos esto con nuestra pintura. Y un pincel de cerdas duras. Ajá. Ok. Vamos a hacer como que así la cachapa estuviera quemadita, ¿verdad? Ahí vamos a hacer un pincel seco donde vamos a descargar. Ajá. Suavecito. Ajá. Esa cachapa se te quemó. Ajá. Así me decían ellos a mí en el curso. Ajá. Ajá. Sí. La caliento más. Ok. Fíjense entonces. Creo que nos vamos a pausa. Nos vamos a pausa. Ya volvemos aquí en Idasparet y no se aparten. Chau. Yeah. Minuto más. No. No. Gracias por ver el video.